Mike Nichols, director ejecutivo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, impartió una charla magistral en el Salón Horacio Meléndez del Campus Angamos. La actividad se centró en destacar el legado dejado por este evento deportivo de magnitud histórica para Chile. Parte del legado que tenemos la obligación de transmitir de los Juegos, que es una petición especial del ministro, poder venir aquí a la universidad a compartir con tanta gente y la experiencia de lo que fueron los Juegos. Espero que eso sirva para que muchos recojan alguna enseñanza y las cosas que creen que hay que hacer de esta manera las puedan replicar también. El ex presidente de la Federación de Fútbol presentó datos impactantes que resaltan los logros alcanzados durante los Juegos, enfatizando la unión y entusiasmo nacional que caracterizó al evento. Entre los puntos clave del legado mencionados se encuentran los beneficios urbanos, sociales, deportivos, ambientales y tecnológicos que perduran en el país tras la celebración de los Juegos. Yo soy un convencido que si es que entre todos nos juntamos, nos unimos, sumamos, vamos a multiplicar los efectos beneficiosos para el país en general. O sea, esta vez fueron los Juegos, pero hay tantas otras actividades donde realmente necesitamos ser capaces de trabajar como un todo y en eso vamos a recibir múltiples beneficios. Durante su intervención, el periodista expresó su satisfacción con compartir esta experiencia con la comunidad universitaria de Antofagasta, destacando la importancia de aprender de los éxitos alcanzados y del esfuerzo conjunto que caracterizó la organización de los Juegos. En cuanto al futuro del deporte en Chile, el dirigente deportivo también abordó la posibilidad de que el país se convierta en sede de futuras Olimpiadas. Yo soy un convencido que se fue, la experiencia fue realmente buena, las encuestas lo muestran, los resultados lo muestran, todo está ahí. Ahora hay que hacer una buena postulación y tratar de convencer a quienes votan de que somos la mejor opción. El evento concluyó con May Nichols subrayando el papel crucial de los más de 17.000 voluntarios y de los socios estratégicos en el éxito de Santiago 2023, destacando que junto con el apoyo del Estado, se logró recuperar un significativo porcentaje de la inversión realizada.